La situación en España de verdad que duele mucho y esto lo decimos porque hay varios bolivianos que lastimosamente se han contagiado del COVID-19 y también hay muertos. Quiero agradecer en esta oportunidad a Paula Valdez, ella es periodista boliviana que reside mucho tiempo allá en España. Es un gusto saludarte después de tanto tiempo, amiga querida, pero no bajo las circunstancias y me apena mucho decirlo, bajo este panorama que estamos atravesando a nivel mundial. Paula, ¿cómo estás? Querido Héctor, buenos días amigos de mi Bolivia, buen día. Voy a pedir por favor que me den un poco más de retorno para que pueda escucharte. Paula, lastimosamente la situación decíamos para los bolivianos no está siendo satisfactoria por la misma situación. ¿Tú me puedes confirmar, he leído en algunos periódicos que son siete bolivianos los que han perdido la vida hasta el momento? Lastimosamente sí, son siete bolivianos, varias de ellas bolivianas y bolivianos, confirmados oficialmente. Extraoficialmente aún se desconoce la cifra porque al igual que todas las personas de diferentes nacionalidades que lamentablemente están perdiendo esta batalla contra el virus, la contabilización se está haciendo lenta, la identificación en algunos casos de cuerpos también se está haciendo lenta. Pero oficialmente la cifra sí, de momento es de siete, tanto en las comunidades de España donde hay mayor cantidad de bolivianos viviendo, que son Madrid, Barcelona y Valencia. Por lo menos en estas tres regiones tenemos esta triste confirmación de tres compatriotas. Ahora, ¿qué es lo que dice la comunidad boliviana? De seguro tú te has podido conectar a través de estos grupos de WhatsApp, después de que conocen esta información, después de que conocen de que bolivianos están perdiendo la vida. Obviamente hay que asumir medidas de seguridad, pero debe existir algún tipo de comentario en medio de esas líneas de WhatsApp. Por supuesto, es el comentario general. Estamos exactamente en las mismas condiciones y lo que decía hace algún tiempo en el mismo medio tuyo, que este virus nos ha hecho a todos estar en el mismo barco. Estamos bolivianos, latinoamericanos, extranjeros que vivimos en España, sufriendo exactamente igual ese temor y esa consecuencia del virus, al igual que los propios españoles. Lastimosamente nuestra comunidad boliviana se caracteriza por ser en su mayoría, casi en un 100%, gente bastante trabajadora, gente que ha venido en muchos casos dejando a sus familias allá en Bolivia para trabajar. Y por eso se está dificultando en alguna que otra situación la identificación de los restos por parte de los familiares, porque son personas que están viviendo solas aquí en España. La comunidad está muy triste, muy preocupada. Hay que destacar el valor de nuestra comunidad boliviana aquí en España, que son gente muy unida, que son gente muy solidaria entre todos. Y por supuesto, el sentimiento es el mismo. Si bien hoy se ha registrado el número menor de casos en todo lo que va de la pandemia, lo cual es una buena noticia, es un poquito de aire fresco en medio de toda esa tragedia. Ya tenemos 602 casos de fallecidos en el día de hoy. No te olvides que los días anteriores, durante casi dos semanas o tres semanas, estuvimos la última semana superando los mil casos cada día de personas fallecidas en la tragedia, en el virus. Por supuesto, esto sin contar los contagiados, que ya han superado los 150 mil casos reconocidos. Porque hay una cosa importante, Héctor, y si me permites, me parece importante aclarar también esto a la comunidad internacional, por supuesto a la comunidad boliviana, que está pasando este proceso que nosotros ya habíamos pasado hace un par de semanas atrás. Lo que nos han dicho en estos últimos días es que el número de casos confirmados, el número de casos positivos confirmados, por supuesto, corresponde solamente al número de casos que evidentemente han podido hacerse la prueba, el test del coronavirus, que no se nos ha hecho a todas las personas en la comunidad de Madrid y en España tampoco. Hace algunos días han salido algunos expertos de la OMS viviendo en España, asegurando que en estas dos semanas se va a empezar a realizar test masivos a toda la población, porque lo que está pasando es que la gente se continúa contagiando precisamente por los casos que no tienen síntomas, los llamados asintomáticos, que son personas que a lo mejor lo han estado pasando o tienen uno u otro de los síntomas, no tienen toda la lista de los síntomas que en principio se ha descrito del virus. Son los casos que están contagiando sin saberlo incluso. Entonces yo quisiera que también allá en Bolivia tomen la previsión porque evidentemente están los casos que van a acabar en una hospitalización, lastimosamente se van a agravar, pero también y la mayor, el mayor porcentaje de casos van a ser de pacientes asintomáticos que están llevando el virus de un lado a otro, que están con el virus aunque no tengan los síntomas. Por eso es tan importante cumplir el confinamiento, cumplir el aislamiento, cumplir una regla muy muy básica que yo estuve viendo estos días, sigo todo el tiempo la información de Bolivia, las ruedas de prensa, y a ustedes amigos periodistas también se los digo, es súper importante mantener esa distancia de dos metros al hablar, aunque estemos con el barbijo, con la mascarilla que le dicen aquí, aún así mantener los dos metros entre unas y otras personas, porque eso es lo que está impidiendo acá que se controle la pandemia, a pesar de que un gran sector de la población aparentemente va a volver el día lunes después de veintisiete días de confinamiento a realizar algunos trabajos, pero no va a ser toda la población. Bien, tú lo decías, es importante mantener esas medidas de seguridad, lastimosamente hay gente muy irresponsable en los mercados y en algunos otros sitios, pero con respecto a lo que tú acabas de mencionarme, ¿es por eso, por los test que se vayan a hacer a personas quizás asintomáticas, que el gobierno en España probablemente podría ampliar la cuarentena hasta mayo, Paula? Sí, evidentemente ayer estuvo reunido el grupo de los diputados, el gabinete, por más de once horas estuvieron debatiendo precisamente las condiciones de esta nueva ampliación, en principio la ampliación que va a anunciar el presidente Sánchez entre hoy y mañana o de manera oficial se extiende hasta el día veintiséis de abril, una segunda ampliación hasta el veintiséis de abril, sin embargo él mismo ya adelantó que luego del veintiséis de abril con mucha probabilidad se va a volver a ampliar otros, otras dos semanas, otros quince días hasta el día tres de mayo, porque evidentemente en dos semanas esto no ha terminado. Si bien los sectores que son una gran parte de sectores están pudiendo realizar el llamado teletrabajo, se han ido organizando, ha sido complicado, incluso en los colegios ha sido complicado, pero ya están cogiéndole un poquito el ritmo para poder mantener el teletrabajo, los otros sectores que no pueden hacerlo tienen que conversar con sus dependientes, con sus jefes, cada empresa va a tomar más o menos una decisión. Te digo también que hay mucha gente que está criticando esta medida porque queda un poquito a criterio de cada uno y esto también pone en peligro una sociedad que todavía no está terminando siquiera de ver la luz al final del túnel, apenas han bajado los niveles de contagios. Entonces, lo que propone una parte del Congreso ayer es que algunos de los obreros, por ejemplo, de la construcción o espacios que sean indispensables puedan regresar el lunes a trabajar. La mayor parte de la gente no va a volver el lunes a trabajar. Claro, es por la susceptibilidad. Paula Valdés con nosotros. Ella es residente en España, es periodista y nos ha especificado cuáles son las medidas que se están tratando de asumir, pero además la cantidad de bolivianos que han perdido la vida por el COVID-19. 8 de la mañana, 5 minutos, hay más.